Estamos en el taller de Portuguaçu, en el taller de Participación Ciudadana, y aquí la persona responsable nos va a comentar acerca de ti. Buenos días. Buenos días, yo soy Silvia Closter, profesor secretario de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Cambio Climático de la Provincia. Estamos hoy aquí en la zona norte, principalmente en Portuguaçu, para llevar a cabo nuestro tercer taller de Participación Ciudadana. Este taller tiene por finalidad poder explicar el borrador del Plan de Respuesta de la Provincia al Cambio Climático. Este plan que estamos elaborando desde la Secretaría, que forma coordinada y colaborativa con todas las áreas de gobierno, en el provincial, trabajamos en distintos sectores, que están vinculados con las emisiones de gases del sector Pernadero. Ustedes saben que en la problemática del cambio climático hay sectores que tienen mayor diferencia o mayor responsabilidad en las emisiones. Entonces, estuvimos trabajando con estos cinco sectores, que son los que establecen la internacionalmente con los más comprometidos, como el sector energético, el sector de transporte, industria de residuos, infraestructura, y también lo que es la FOLU, que es bosques de agricultura y otros usos de suelos. De todas estas mesas que hemos llevado casi dos años, un trabajo bastante arduo, lo que necesitamos hacer es ponernos de acuerdo con todos los sectores para ver en qué medidas podemos mejorar. Primero, cómo estamos como provincia, para eso hicimos un inventario de gases del sector Pernadero, con lo cual nos sirvió para tener una idea de cómo está la provincia posicionada en la problemática. Luego, como este instrumento, nos juntamos con todas las asistentes del gobierno para poder priorizar las acciones que cada uno estaba llevando a cabo, pudimos tener unos acuerdos, y también tenemos que mitigar, o sea, tenemos que establecer una meta de reducción de emisiones. Y por eso, con la ciudad ciudadana, para terminar las acciones de transferir, ¿verdad? Por eso hoy, y todo lo que tiene que ver adaptación, hoy ya el cambio climático también requiere de adaptación, no solo de migración. Son las dos grandes acciones que hay que enfrentar, hacer frente con la problemática del cambio climático. Por eso los ciudadanos hoy estando acá, invitamos a todos los sectores y a ciudadanos a pie, porque la idea es que se pueda participar, pueda alterarse de las medidas, se pueda dar su opinión, su aporte, su crítica, ¿no? No podemos equivocarnos, podemos tener miradas por ahí a lo mejor que no son todas o las más inclusivas. Entonces, la idea es que la gente pueda hacer su aporte, van a ser escuchadas, van a ser tomadas en cuenta, y luego la devolución de todas estas medidas van a ser por medio de un Zoom, que se va en agosto. Vamos a juntar, como tú les dije, el tercer taller que hicimos en Rosadas, en San Vicente y en San Vicente. De todos estos aportes vamos a hacer una devolución. Entonces, para incorporarlos al plan, para ver qué cosas podemos incorporar, para ver qué prioridades, porque a veces uno quiere participar y a lo mejor el tema tendrá una segunda etapa. Entonces, tenemos que hacer la devolución. Una vez que esto se haga, ya estará preparado efectivamente el plan de la final, con lo cual hay que enviar a la Nación, a la Secretaría de Nación, de la Tienda de Nación, y luego que ellos nos devuelvan el plan, por eso es así la metodología, vamos a presentarse a un gobernador en el ámbito de también este cambio climático, y también vamos a presentarlo, a aprobar con un proyecto de decreto. Este plan va a finalmente ser un decreto, que va a alinear una hoja de ruta a futuro, para cinco años, y cada cinco años se va a actualizar. Pero, bueno, necesitamos empezar ahora, en nuestro primer plan, así que vamos a mejorarlo seguramente, y es importante la prestación ciudadana. En este trabajo, en este trabajo que se habían nacido ya, en este trabajo, tiene mucha visibilidad al tema, de que hay que utilizar, y hay que empezar a trabajar, porque hay que hacer un desarrollo de desarrollo, y hay que hacer un desarrollo de desarrollo, y hay que hacer un desarrollo de desarrollo, Exactamente. Bien, bien por el dato que me das. Nosotros trabajamos mucho, con la meta del cambio climático, que tiene un sistema de porro de la empresa, si no me equivoco, o de ese, es todo vinculante, pero estos son procesos, acá hay cosas que tenemos que ir mejorando de a poco, la provincia, es una provincia que tiene una gran trayectoria de conservación, tiene un marco normativo muy fuerte, mucha actividad, pero bueno, ahora también tenemos que unirlo a la problemática, y ahí hay que mirar con otros ojos, eso es lo que estamos tratando de hacer, y necesitamos la colaboración, necesitamos que este plan sea parte del ciudadano, que el ciudadano sepa que tiene que colaborar como ciudadano, colaborar, porque en realidad, como yo digo siempre, las respuestas tienen que ser de abajo hacia arriba, los gobiernos tienen que mantener sus planes, sus actividades, pero las personas tienen que colaborar, en el manejo de los residuos, en el consumo de la energía, en el consumo del agua, tenemos que colaborar todos, el desierto está lleno de pequeños granitos de arena, entonces el cambio tiene que ser de abajo para arriba, y todos somos responsables, no podemos perderse el estado a todos, no, como ciudadanos tenemos responsabilidad, para nosotros, para la generación, lo más importante, gracias a vos.